Envito a Joaquín Betín Yo soy enemigo de ningún en ese pueblo Y el que debe estar ofendido debe ser compa y menejo Y Joaquín anda diciendo que cuando calabacitos me valumbra el corazón Y esas cosas las perdono yo eso no le paro bola porque sé que es pura bulla Para hacer lo que promete le hace falta pantalón Yo me atrevo a hacer la apuesta, yo me atrevo a hacer la apuesta Que ni los ojos me alumbra ¿A dónde estará Joaquín? A ver si se atreve a contestar Ay, 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 pirim-pim-pirim-pim-pam Ay, 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 pirim-pim-pirim-pim-pam Apesaste duro, Juan, que ahora si llegaste, ¿dónde hay? Ay, 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 pirim-pirim-pim-pirim-pam Lo que pasa es que Joaquín Betín Pensó que cantando las ollitas de alumbradora Se iba a hacer calla con compadre Menejo Que va, si yo me encontré con él Y le dije, hola compadre, ¿de dónde viene? Me dice, vengo de ahí de patas para arriba Ando en busca del hombrecito este zampuesero Y que Joaquín Betún Que ahora anda diciendo por ahí en los picores Que yo aquí iba a vender burro prieto pa' comprar mi yuilo ¿Qué voy a comprar yo yuilo si yo no conozco a esos animales Ni ellos me conocen a mí? Ahora otra cosa Se puso a decir Que la mujer mía que había venido al pueblo este Ha comprado ollitas alumbradoras Si la mujer mía no ha salido al pueblo nunca Ahora en estos años es que la pienso sacar Pa' bautizar el hijo menor de nosotros Que tiene ya 34 años entre pecho y espalda Ay, 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 piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ay, 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 tirim, 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 pa ¡Suscríbete al canal!